Junius G. Groves 1859 y 1925. Agricultor, terrateniente y empresario Junius G. Groves fue uno de los afroamericanos más ricos de principios del siglo XX Groves, nacido como esclavo en el condado de Green, Kentucky, fue liberado más tarde y se unió a otros libertos en el gran éxodo a Kansas en 1879, y finalmente encontró trabajo como peón. Impresionado con su fuerte ética de trabajo y producción, el empleador de Groves le ofreció nueve acres de tierra para cultivar en acciones. Para 1884, él y su esposa Matilda habían ahorrado lo suficiente para comprar 80 acres de tierra cerca de Edwardsville, Kansas. Su empresa tuvo tanto éxito que, solo cuatro años después, habían adquirido un total de 2000 acres y reemplazaron su chabola de una habitación con una mansión de 22 habitaciones. Groves se hizo un nombre como productor de papas, produciendo hasta 721-500 bussels en un año, mucho más que cualquier otro agrícola.